...comunidades. Acto histórico y emblemático, no sólo porque da la primicia en nuestro estado a los tan esperados nuevos materiales, sino porque dichos libros constituyen una reconceptualización pedagógica y filosófica que habremos de atender. Me permito presentar a ustedes y dar cuenta una semblanza del doctor Marx Arreaga Navarro. Nuestro compañero es doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid con diploma de estudios avanzados por la misma universidad. Maestro en Teoría Literaria y licenciado en Letras Hispánicas, ambos por la Universidad Autónoma Metropolitana. Miembro desde el año 2010 del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACYT. Docente, idealista, apasionado por las aulas, la libertad y el pensamiento crítico como emancipador, autor de múltiples artículos, conferencias y talleres, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En el año 2015 fue galardonado por sus materiales didácticos destinados al fomento de la lectura con el Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, Chihuahua, en el área de Humanidades, Educación y Ciencias de la Conducta. En el año 2018 al 2020 se desempeñó como Director General de Bibliotecas Públicas de la Secretaría de Cultura. Es autor del Manifiesto Mexicano de Bibliotecas Públicas. Promovió la reforma a la Ley General de Bibliotecas Públicas buscando la dignificación del bibliotecario, eliminar su precariedad laboral, así como alcanzar en el ámbito administrativo el reconocimiento de estos espacios en los planes y programas de desarrollo federales, estatales y municipales. Actualmente se desempeña como Director General de Materiales Educativos en la Secretaría de Educación Pública. Es un honor tener en Durango al Dr. Marz Arriaga Navarro. Muchas, muchas gracias. Me imagino que esto es lo que se siente ser o lo que sentirán los rockstars cuando están así en esos escenarios. Me imagino. Muchas gracias por estar aquí, por el espacio. Este taller está dividido en tres módulos. Hoy vamos a tener el primer módulo. El que quiera continuar con los módulos, les pido por favor que se inscriban en el Classroom. Va a estar apareciendo en pantalla o las estructuras. Les vamos a pasar la información para que se inscriban en ese Classroom y tomen el módulo 2 y el módulo 3. Estamos también en vías en ese proceso de que también este módulo, que va a contar de 30 horas, tenga un valor, aunque digamos que después cuestionaremos eso, que tenga un valor artístico. Todavía no lo logramos, estamos en ese proceso administrativo, pero esperemos que se logre. Para que tengan esa motivación de tomar el taller. Bueno, entonces este va a ser el primer módulo. Este módulo es el preámbulo para llegar a entender lo que es la nueva familia de libros de texto. Por favor, la presentación en la diapositiva va a uno. Son 10 diapositivas, también la presentación estará en el Classroom, aparte que hay otros materiales, para que puedan ir viéndolos. Voy a tratar de vincularme con lo que pasó en la sesión anterior de esta cuestión de codiseño, porque este primer módulo va a centrarse en la cuestión de cómo hacer el programa analítico. No podemos llegar a los libros de texto a usar los materiales del libro de texto, sino teorizamos y llevamos a la práctica el diseño de nuestro programa analítico. Así que este primer módulo se va a centrar en eso. ¿Qué es la nueva escuela mexicana? Nos vamos a la anterior. Esta todavía no. ¿Qué es la... debe haber una más? ¿Sí? ¿Adelante? Sí, esa está bien. Pensé que había dejado otra. ¿Qué es la nueva escuela mexicana? ¿Cómo funciona el plan de estudios? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la expectativa? Y me uno hacia la plática anterior en la cuestión de evaluación. Dejaron ahí una pregunta que para todos está bueno. ¿Y cómo vamos a evaluar? ¿Qué va a pasar en el proceso de evaluación? Se lo dejaron a los normalistas preguntándoles. En la cuestión de este codiseño que están haciendo de cada uno de los planes y programas diseñados desde las normales. ¿Cuáles serán los mecanismos de evaluación de que esto va por buen camino? Y los que se dediquen a evaluación o los que se dediquen exclusivamente al ámbito de la educación sabemos que es un tema muy delicado. Porque podemos ver la evaluación desde diferentes perspectivas. Y hay que quitarnos ciertos prejuicios. La nueva escuela mexicana implica ese, quitarse esos prejuicios. Si nuestra intención es solo la certificación, es simular un estatus de progreso en el modelo educativo, vamos por mal camino. ¿A qué me refiero? Si tan solo necesitamos, como si fuera un procedimiento burocrático, decir, estas son las variables que se están midiendo y este es el número que está generando, vamos por mal camino. La evaluación que se está pidiendo no se centra en la cantidad de infraestructura que tiene una escuela. Tampoco se centra en evaluar a los maestros y ver qué calificación tienen en el dominio de contenidos. Tampoco se centra en evaluar a los estudiantes y hacer un ranking nacional para decir, estos lograron adquirir los conocimientos y estos no. No, sino lo que está buscando la nueva escuela mexicana es que la evaluación surja del reconocimiento del bienestar que alcanza el sujeto en su formación. Es decir, las evidencias no se dan a través de una prueba estandarizada que nos da cuenta numérica de lo que sucedió en el aula. Sino lo que se está buscando es que a través de las evidencias de las formaciones de los sujetos, la sociedad reconozca el valor de la educación. Entonces, el sistema educativo no da por hecho que porque están bien las instalaciones, entonces debe haber excelencia académica. O porque se hizo este examen y todos los estudiantes sacaron 10, entonces debe estar muy bien la educación. O porque los maestros hicieron esta evaluación o tomaron esta formación, entonces debe de haber una calidad educativa. No. Aquí lo que busca la nueva escuela mexicana centrada en la resolución de problemas, es que en la medida en que la sociedad vea la formación del sujeto que impacta en su comunidad, entonces se da cuenta de cuál es el valor de la escuela. Entonces, es la sociedad la que le da el valor, no es una cuestión abstracta, una prueba estandarizada, la que nos dice que vamos por buen camino. Si no es la misma sociedad la que nos marca, claro, necesitamos tener escuelas porque en la escuela se da la formación de un ciudadano democrático, de un ciudadano solidario, de un ciudadano crítico, que es consciente de lo que pasa en su entorno y que trabaja en comunidad para tratar de resolverlo. En esta diapositiva que están viendo en pantalla, ven enfrentados los dos modelos. Un modelo centrado en una cuestión individual, en el lado, en este caso ustedes lo están viendo del lado izquierdo, en donde se le carga al estudiante del compromiso que debe adquirir con su formación, con la educación, en donde el maestro es solo mediador de los conocimientos, en donde hay un sistema homogéneo, donde se plantea que todos los estudiantes llegan en las mismas condiciones, las aulas tienen las mismas condiciones, y entonces el proceso didáctico se puede desarrollar igual en China, digo en China, en Chiapas que en Chihuahua, de una manera homogénea, y que al final lo podemos medir a través de una prueba estandarizada. Este es el modelo anterior centrado en un desarrollo individual, en un desarrollo hasta cierto punto meritocrático, en donde se le dice al sujeto, si tú te comprometes con tu educación y alcanzas a dominar los contenidos y te certificas, es muy probable que logres la calidad educativa, la excelencia y el bienestar, el bienestar medido en una cuestión individual. En cambio, el otro modelo que se está planteando, en donde se coloca la comunidad en el centro, lo que implica es, primero, se debe hacer un análisis del momento histórico que está viviendo el sujeto. El momento histórico contextualizado en su comunidad, no en una cuestión teórica, donde se señale, bueno, a nivel nacional, lo que necesitamos es esto de salud, esto de seguridad, necesitamos formar a un sujeto flexible para el ámbito laboral, necesitamos formar a un sujeto flexible para la cuestión cultural, para la cuestión de género. No, no, no. Sino que en el contexto que vivo, en el aquí y en el ahora, de mi salón de clase, de mi comunidad, de sujetos de carne y hueso que reconozco, ¿cómo me encuentro yo en este momento? Después de hacer esa reflexión del momento que vivo, ¿cómo se encuentran los demás? Evaluando lo que nos es común y lo que nos hace, lo que tenemos de diferencia y nos distancia. ¿Para qué hacer ese análisis? Para encontrar las crisis sociales que hay en nuestro medio y desde ahí proponer los proyectos de intervención que van a tratar de resolver esas crisis. Ahora lo he dicho muy rápido. Iremos poco a poco analizándolo en este taller e iremos haciendo prácticas, tallereándolo. Entonces, como ven, en este modelo, ahí tienen algunos rasgos, se centra en una cuestión, en un paradigma humanista, donde el profesor no es un mediador de la información, sino es un sujeto activo que reconoce el momento histórico de su aula y que sirve como un detonador para los debates al interior del aula, para ese reconocimiento crítico que harán los sujetos. Que sirve también como un detonador de las decisiones que van a tomar al interior del aula para transformar la realidad de los sujetos y transformar también el medio en que se rodean. Entonces, este segundo modelo es un modelo que plantea la nueva escuela mexicana y desde ahí se han hecho los materiales educativos. Vamos a la siguiente. En esta siguiente diapositiva vemos cuatro elementos básicos de esta transformación del modelo educativo. Primero, priorizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes y jóvenes en todos los momentos de los procesos educativos como sujetos de la educación. Esta es una frase que la podemos buscar en los planes anteriores, pero habrá que discutirla. Si en realidad se buscaba desarrollar ese derecho humano a la educación en todos esos modelos. Y lo digo por una razón para el debate. Y es, cuando planteamos desde una cuestión homogénea, donde teorizamos que hay un perfil de ingreso y un perfil de egreso del sujeto, y terminamos con un análisis individual de los sujetos, partimos del supuesto de que todos llegamos en las mismas condiciones al aula. Y ahí se pierde el derecho humano que tiene el ciudadano para recibir la educación. Porque si es que el sujeto tiene que colocarse en un ideal, tiene que reconocerse en unos supuestos de condiciones en los que llega el aula, aquellos que no lo logren se van a quedar segregados. No van a alcanzar a pasar a los siguientes niveles. Entonces, el compromiso para que todos tengan acceso democráticamente a la educación se convierte en una fantasía. Porque no hubo un reconocimiento de que cada una de las personas llega en condiciones diferentes. Y que plantear una currícula homogénea en todo el país, donde se desarrolle de manera estandarizada, sin que haya una conciencia de las individualidades particulares, de las interculturalidades, de los problemas que hay en los entornos particulares, hace que eso no funcione. Y entonces no se logre desarrollar este derecho humano que tiene el ciudadano hacia la educación. Segundo, las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y por tanto se reconoce su contribución a la transformación social. Este punto también es fundamental. Algo que se estuvo luchando mucho en las asambleas fue ¿cuál es el rol del maestro? ¿Los maestros son mediadores de la información o los maestros son líderes comunitarios? Son sujetos activos que reconocen cuáles son las crisis sociales de su entorno y generan los debates al interior del aula para poder detonar esos análisis en su comunidad. Al final, a nivel nacional, lo que se solicitó es que el maestro tenía que adquirir esa actitud crítica, esa actitud activa frente al hecho educativo. Según, tercer punto, un currículum nacional, sin duda, pero desde la diversidad. De ahí que se divida en un programa sintético, donde están los contenidos de manera general, los contenidos base de los diferentes campos formativos, pero que en un codiseño con la actitud activa del maestro se aterrizan en cada una de las particularidades del aula, se contextualizan a través de un programa analítico. Entonces, llegamos a la conclusión de que esto es un currículum nacional, sí, pero que atiende a la diversidad, que no se centra de una manera homogénea en todas las aulas, sino que se aterriza con el trabajo de codiseño curricular, que ahorita hablaremos de él. Y último punto, el plan no se impone. Se establece el codiseño. Algo también que debemos aplaudir de este nuevo plan de estudios, que es una de las grandes victorias que tuvo la nueva escuela mexicana, es la libertad que le da al magisterio. En especial en básica, y esto debe sorprender, porque si bien todos los que pasamos en las universidades o que somos académicos, una de las grandes virtudes que tenemos de las universidades públicas es la autonomía curricular o la libertad de cátedra, eso en educación básica lo veíamos a la distancia. Yo fui profesor de secundaria por algunos años, profesor de preparatoria también muchos años, ocho años de servicio en educación media, y sabíamos que teníamos una currícula, supervisores, directores, que acotaban la libertad del maestro. Y luego una currícula centrada en una cuestión de dominio de contenidos, en donde el maestro se convertía solo en mediador de la información, bueno, pues hoy tenemos una currícula que no se impone, sino que se dialoga, se debate en cada uno de los espacios y ahora veremos cómo. Siguiente. Bueno, para ir abordando, esto fue la transformación, los cuatro principios de la transformación del modelo educativo. En el caso ya de aterrizaje en la nueva escuela mexicana, siguiente diapositiva, por favor. Compañero. Entonces, ¿cómo se aterrizan estos cuatro? Primero, pues la cuestión de la dignidad humana y el derecho a la educación, como se los decía, un derecho real, no solamente retórico, sino que en realidad se reconozcan las diversidades. Segundo, y esto es también un gran avance en esto, el bienestar y el buen trato implican el reconocimiento y derecho a estar bien. ¿Por qué no? Ya José Martí había hablado de la pedagogía del amor. ¿Por qué no plantear la educación, no desde un plano de la evaluación, de un plano estandarizado, de un plano frío, de un plano gerencial, donde se vean a los alumnos como un producto, como una matrícula, al profesor como un número, como un contrato, al espacio del aula, como si fuera una especie de línea de trabajo, donde entran unos insumos, salen unos productos en un tiempo, todo planeado de manera gerencial, para tener una productividad? No, en este caso, no va en ese sentido, no se va a una certificación en masa, no se va a la producción de un capital humano, sino se va a la formación de un ciudadano solidario, que entiende que la educación implica la formación de un sujeto feliz, de un sujeto que reconoce al otro, que reconoce la identidad del otro, y que no intenta desde su hegemonía, tratar de desvincularlo, o silenciarlo, sino que entre en diálogo con él, y en el reconocimiento del otro, y del valor del otro, empieza el trabajo comunitario, para ya no solo buscar mi felicidad, sino la felicidad comunitaria, con la base de que yo no puedo estar bien, si el resto está mal. Entonces, esto es algo fundamental del plan de estudios, de que no es solamente la escuela, se convierte en el espacio de adquisición de conocimientos, en el gran, digamos, museo, en el gran repositorio, donde está el conocimiento de la humanidad. No, la escuela se convierte en un espacio de formación de un sujeto democrático, demodiverso, que reconoce al otro, y que busca de manera solidaria el bienestar común. Tercer punto, el papel fundamental de las maestras y los maestros, como se lo imaginarán, los sujetos de manera aislada, y aquí se ha teorizado mucho, algunos dirán, esto es pedagogía activa, lo que están haciendo. Sí, sin duda. Esto es pedagogía crítica, sin duda. O sea, no hay miedo en decir cuáles son los marcos teóricos de todo esto, y no hay miedo en decir que sin duda están atrás todos los desarrollos pedagógicos que se hicieron desde los años 20 hasta la actualidad en México, con las escuelas rurales, con CONAFE, con telesecundaria, con las escuelas integrales, con las altamiranistas, con el PT o con el PTUV, con la escuela chapaneca, con la escuela sin muros brasileña. Sin duda están todos esos ideales. Pero en todo ello hay un papel fundamental del maestro, porque el estudiante, de manera aislada, en el pupitre, no va a lograr detonar todos los procesos si no hay un maestro a un lado que lo vaya guiando. Que lo vaya motivando hacia ciertos caminos. De ahí que el profesor que asume eso de vocación no sólo puede estar de manera pasiva a la distancia viendo el compromiso que adquiere el estudiante con su formación, sino debe vincularse para que primero este sujeto que llega de manera aislada como un individuo tenga el reconocimiento del otro. Reconozca que forma parte de una comunidad donde no todos somos iguales y no todos llegamos con las mismas condiciones. Ahora iré a ese punto sobre la cuestión de lo común y de lo diverso. En este debate que va a entablar él primero para entender quién es él y después para reconocer las diferencias con el otro, empieza a entender cómo funciona su entramado social, cómo funciona su momento histórico que está viviendo. Y desde ahí, junto con el maestro en la toma de decisiones, van armando la currícula, van haciendo el aterrizaje del programa sintético en un programa analítico que responda en realidad a las necesidades de su comunidad para generar proyectos que transformen a los sujetos y transformen sus realidades. Y entonces la comunidad, todos digan, claro, la escuela tiene un valor fundamental. No es solamente un servicio más que se da en la sociedad, sino es un servicio fundamental donde se forma un sujeto democrático, un sujeto solidario. Entonces, es un papel fundamental de las maestras y los maestros en este detonar estos procesos y un reconocimiento de la diversidad. Siguiente. Ya les habíamos platicado al inicio, la nueva familia está dividida en seis libros. Tres contienen proyectos a desarrollarse en tres territorios diferentes. Porque esto es algo que el modelo capitalista ha trabajado mucho. La pérdida de los espacios comunitarios en favor de espacios individuales para que el sujeto de manera individual entre en estos mecanismos de consumo sin tener una mediación. O sea, sin que haya una comunidad que le diga para un poco. O sea, hay que tomar conciencia de lo que está sucediendo. En la medida en que está el sujeto aislado en una burbuja y está en una búsqueda de poseer, de dominar, de tener, entonces, ahí, en ese territorio aislado, pues toma decisiones de manera autónoma que a veces y en muchos casos perjudican a su comunidad. Entonces, lo importante de estos tres primeros libros es el reconocimiento que la comunidad se tiene que hacer desde el territorio. Ahorita en esta sala vemos, no sé, tal vez mil quinientas personas. Estamos en comunidad es muy interesante. Sucede todos los días en el transporte público en Ciudad de México. Vamos, cientos de personas pero no hacemos comunidad porque entramos en dinámicas individuales. Cada uno va leyendo, va escuchando música, va viendo Facebook, redes sociales, pero no hay un reconocimiento de lo que sucede con los demás. Tanto no hay un reconocimiento. Que si un compañero, un compañero, un mexicano, o sea, no estoy hablando de un pueblo extranjero que está entrando en mi país y está violentando mi espacio humano, no. Un compañero, un ciudadano, se sienta y siento que está introduciéndome en mi espacio vital, es decir, está violentando mi espacio individual, empieza el castigo, empieza el hágase un lado, ¿no? me está estorbando. Entonces, ¿qué sucede ahí? Lo que vemos que los territorios comunitarios, los espacios comunitarios, los hemos perdido en favor de dinámicas individuales. De ahí la importancia de entender que no vamos a poder hacer comunidad si no se generan territorios donde se fomente la comunidad. Si el territorio fomenta lo individual, seguiremos presos de estas dinámicas de consumo de manera individualista. De ahí que los primeros tres libros se centran en generar esos territorios comunitarios. Son proyectos de intervención social los que plantean esos libros hechos por miles de maestros en todo el país y aquí me dirán los que vamos a presentar, los que van a tener en el classroom, los borradores que son de los de primer grado, ¿cuántos maestros participaron? 1.800 en todo el país para diseñarlos. Dirán, ¿y esos 1.800 ¿de dónde venían? De los 32 estados. ¿Y de qué formación tenían? De todo tipo. Venían desde normalistas, licenciados, de la pedagógica, maestros frente a grupo, maestros jubilados, doctores investigadores de universidades, formación ideológica de todo tipo, formación cultural de todo tipo, formación territorial de todo tipo, porque esto es hacer comunidad. No hacemos comunidad desde los nuestros, sino hacemos comunidad con todos, reconociendo la diversidad, y eso lo verán en esos proyectos. ¿Qué más libros tenemos? ¿Libros de saberes disciplinares? Ya lo iremos evaluando en los siguientes módulos. Aquí tan solo es un vistazo general, que ahí tan solo tenemos recuperados los saberes generales para desarrollar esos proyectos, un libro de múltiples lenguajes, que son proyectos de artes, y por último, un libro para la maestra y el maestro, que creo que es el que más les va a gustar, donde nos enseñan, donde nos dan tips para poder hacer nuestro codiseño curricular, pasar de un programa analítico, un programa sintético a un programa analítico, y hacer el trabajo de planeación al interior del aula para que afloren estas situaciones. Pero vayamos a lo que va a tocar en este taller. Este ha sido el preámbulo. Siguiente diapositiva. Programas sintéticos, ya han escuchado hablar de ellos. ¿Qué es un programa sintético? Disculpenle, Rata. Es un programa dialógico en el que se entiende por síntesis un reordenamiento y una ordenación. Importante la cuestión del desarrollo dialógico en los contenidos que están. Algo que debemos reconocer son las cuestiones de hegemonías de los saberes. Tenemos saberes de primer orden, o esto nos han hecho creer a todos que hay saberes de primer orden y saberes de segundo orden. Tanto que pongo algo práctico, el área o la asignatura ya no son asignaturas, pero pensar en el modelo anterior. De lenguaje y comunicaciones o pensamiento matemático son saberes de tal hegemonía que ellos sí deben de tener una hora al día, mientras que la cuestión artística o la cuestión física sólo una hora a la semana. Entonces, no todos los saberes son iguales. Cuando, y esto les va a molestar a algunos, puede ser, habrá otros que digan si tienes razón. Cuando uno se acerca a una biblioteca y toma uno una enciclopedia para hablar de estas hegemonías de los saberes, toma una enciclopedia que tiene reunido todo el conocimiento científico que ha desarrollado la humanidad y se pregunta ¿quién fue el que definió estos contenidos? ¿Fue un duranguense? O sea, toman alguno, cualquier contenido que está ahí, cualquier desarrollo científico y se preguntan ¿quién fue el que detonó estos conocimientos? ¿Quién fue el que desarrolló los procedimientos científicos verificables sin duda, epistemológicos para consolidar este saber como un conocimiento universal? ¿Fue un duranguense? ¿Fue alguien de la comunidad tarahumara? ¿No? ¿No? Y nos damos, bueno, llegamos hasta ciertas discusiones. ¿Fue una mujer? ¿No? Y nos damos cuenta que todos esos saberes forman parte de ciertas hegemonías que han hecho que se planteen como saberes universales mientras que otros han quedado silenciados? Me pregunto yo, en estas comunidades, vamos al mezquital y vamos con los compañeros Sodam, ¿qué acaso? ¿No hay conocimientos desarrollados en esas comunidades para la cuestión de la agricultura, para entender su cosmovisión, para entenderse su comunidad? Nadie ha desarrollado ahí de manera metódica, científica, verificable, procesos de entender el mundo y transformarlo, dirán sí, ¿y por qué no forman parte de una enciclopedia? Claro, porque son morenos, porque no hablan español, porque son hombres, y entonces llevamos a unos procesos muy peculiares, donde dependiendo el lugar en donde te encuentras, tienes más posibilidades para hablar que otros, esto es fundamental de entender, porque ahí nos damos cuenta de cómo vamos a ser comunidad, y de que no solamente lo común es lo importante, sino también reconocer lo diverso, voy a caminar hacia ese punto. ¿Qué más viene en los programas? Los elementos que contienen y se integran están encaminados en un objeto de conocimiento, despliegan los elementos y organiza el qué, hasta qué punto y cómo se enseñan y aprenden los objetos de conocimiento y por último son conocimientos no prescriptivos en la medida en que la contextualización se considera y se estructura como procesos de trabajo, es decir, es solamente un plano abstracto de conocimientos que viene en el programa sintético a la espera del encuentro con el magisterio, donde el maestro toma esos conocimientos, analiza sus contextos y ve cómo los va a aterrizar a sus realidades, cómo va a hacer ese trabajo a través de su programa analítico, vamos hacia él, programa analítico, ¿qué es el programa analítico? Es una estrategia para la contextualización adecuación que los docentes como colectivo escolar realizan a partir de los programas sintéticos, ¿a qué se refiere esto? Punto fundamental para hacer comunidad, no podemos hacer comunidades de lo individual, necesitamos primero enseñar con el ejemplo y ahí los consejos técnicos y las academias son fundamentales, si así seguimos trabajando de manera individual sin el reconocimiento del trabajo de los otros, vamos por mal camino, pero vamos hacia ese reconocimiento, haré un ejercicio aquí, aquí estamos en un espacio que en este caso no estamos generando comunidad porque estamos cada uno de manera individual, vamos a entrar al debate para generar esos vínculos comunitarios y la pregunta, la primer pregunta que haré es ¿qué nos hace comunes a todos nosotros que estamos aquí? Dice la cuestión de género, ¿nos hace común el género? No. ¿La condición cultural? ¿Nos hace común lo cultural? ¿Formamos parte de la misma cultura? No. Dice ¿el nivel educativo nos hace común el nivel educativo? Tampoco. ¿La cuestión ideológica nos hace común la cuestión ideológica? Tampoco. Vamos un poco más allá. la cuestión económica tampoco nos hace común. Ya empezamos a ver algunos vínculos. Dice somos seres humanos todos. Vean hasta dónde tuvimos que ir para encontrar vínculos. Al final hasta el territorio es lo que nos hace comunes. Lo único que tenemos en común es que estamos en el mismo espacio. Somos seres humanos. Somos sujetos que amamos el aprendizaje y por eso estamos aquí. Queremos tener vínculos con nosotros. Entonces empezamos a entender en este momento histórico en este momento en particular eso es lo que nos hace comunes. Segunda pregunta si esto hubiera sucedido hace diez años hubiéramos tenido los mismos procesos de comunidad es decir los mismos elementos comunitarios o serían otros. Y si esto pasa el próximo ciclo escolar tendremos los mismos elementos entonces vemos que el dinamismo de la comunidad cambia o sea es una comunidad dinámica donde las variables de lo común cambian constantemente en donde el sujeto no puede llegar de manera estandarizada de manera hegemónica a decir nuestra comunidad es esto no tu comunidad cambia todos los días y debes de estar en una observación constante de esos movimientos para reconocer las cosas que te hacen común con los demás bien ahora vamos a la otra pregunta que nos hace diferentes todo lo que dije al interior ahora vamos a hacer un juego de ir graduando esas diferencias de todo lo que dije anteriormente que nos diferencia más la cuestión económica dicen unos en este caso somos una comunidad de maestros y no todos tenemos las mismas condiciones y dirán claro usted porque es profesor de la UACJ y es un profesor universitario que da en posgrado y no gana lo mismo un profesor de posgrado que un profesor de preescolar o de telesecundaria o de secundaria en multigrado entonces hay unas diferencias ahí tangibles bueno al hacer la gradualidad y decir de todas las diferencias de todas de todas de todas lo que más nos diferencia en este caso como ejercicio es lo económico entonces ahí vemos que aflora la crisis social o sea tenemos el reconocimiento cuál es el problema que nos está distanciando como comunidad y ahí es cuando el maestro en ese codiseño analiza su plan en este caso el plan sintético para ver los contenidos que están ahí en ese programa sintético cómo pueden ayudar a la resolución de ese problema sigo teorizando y sigo jugando pues bueno vamos a entrarle a la cuestión económica tal vez desde algo de sentido común desde el pensamiento matemático con la estadística podemos hacer un proyecto empezamos a idear cómo haría un proyecto para entender esta crisis social que nos distancia que es la cuestión de los salarios económicos pues primero tal vez estoy generando el proyecto tal vez hacer estadística para ver cuántos son cuánto ganan los de primaria los de secundaria los de preescolar los de universidad después dirán algunos bueno pero sólo se puede hacer con los conceptos los contenidos del área de matemáticas se puede hacer con los de humanidades por ejemplo la cuestión del lenguaje el lenguaje puede participar para diferenciar cómo habla alguien de preescolar o cómo utiliza el discurso a alguien de secundaria a alguien de universidad también entonces vamos viendo que sí hay una situación ahí de cómo aterrizarlo bien sigo con con los bullets dice inicio cómo se inicia este codiseño primero se realiza en el consejo técnico escolar a partir del trabajo en colectivo docente donde se analizan los programas sintéticos y las características y aprendizajes e intereses de las niñas niños y adolescentes o sea para poder aterrizar y contextualizar debo reconocer el momento histórico que estoy viviendo si yo no soy capaz de ver lo común y lo diferente no voy a poder detonarlo en el aula y no voy a poder plantear proyectos de intervención que ayuden a esa resolución entonces partimos de ese reconocimiento entre los maestros y vinculándonos con el programa sintético para poder llegar a ese programa analítico después que más se seleccionan los problemas se hace una jerarquía de todas las diferencias cuáles son las que más nos distancian después de ahí se plantea la manera de abordarlo sea por proyectos enseñanza por problemas enseñanza globalizada etcétera hay muchos mecanismos y por último se codiseña el programa escolar se establece las actividades a realizar los materiales algunas maneras de evaluación formativa y las formas de integración entre los campos pregunta en este programa sintético ya lo imaginaron se trabajó en academia en el aula se hizo un reconocimiento del momento histórico que se está viviendo se encontraron los problemas sociales que enfrenta la comunidad se integraron a los conocimientos se plantearon proyectos de intervención la pregunta es ¿el programa analítico que usted genere ¿va a ser idéntico al que genere el compañero? no cada uno va a desarrollar un programa analítico distinto y eso es algo muy interesante porque ese programa va a responder a las necesidades de cada uno de esos contextos vamos a la siguiente bien vamos a ver estas etapas para el diseño del programa analítico y aquí es importante porque aquí ya vamos llegando al final del taller donde vamos a empezar a tallerear vamos a empezar a hacer cosas entonces es importante que lo entendamos que lo tengamos bien asimilado primera etapa análisis del contexto socioeducativo de la escuela ejercicio de lectura de la realidad educativa ya lo dijimos de manera ya lo señalé de manera general es analizar el momento histórico que estoy viviendo ese es el primer paso si yo no soy capaz como maestro de saber dónde estoy cuál es mi situación hoy en este contexto va a ser muy difícil seguir tomemos en cuenta que algo que el sistema nos ha metido mucho es que el tiempo es dinero la productividad entramos en dinámicas donde vamos todos los días cumplimos con un horario de una manera gerencial cumplimos con evidencias simulamos en muchos casos evidencias como decía el compañero Chávez de quién sigue el programa bueno nadie lo sigue al pie de la letra pero todos simulamos que sí lo seguimos al pie de la letra entramos en estas dinámicas pero en pocos momentos de nuestra vida nos detenemos a pensar quién soy y de dónde vengo cuál es mi proceso de formación bueno pues este plan de estudios te exige que antes de iniciar el proceso hagas un acto de reflexión sobre el momento histórico que está viviendo tu comunidad eso es fundamental si no logras desarrollar ese acto de análisis y tomas conciencia de la situación actual que estás viviendo entonces vives apartado no puedes hacer comunidad no vas a poder generar los puentes para el reconocimiento con los demás ¿qué voy a hacer en esta primera etapa de conciencia del momento histórico? cuatro cosas uno analizar las condiciones académicas que vives no todos llegan con las mismas condiciones en las aulas en Durango algunos llegan con la barriga llena algunos no algunos llegan con problemas en la casa otros no algunos llegan con todo un bagaje cultural otros no tienes que hacer un análisis de cuál es el contexto que estás viviendo en esas aulas las condiciones académicas segundo paso analizar el plan de estudios 2022 necesito ver cuáles son los contenidos que se están planteando en mi campo formativo el campo formativo ¿qué está integrando? ¿cuál es la relación interdisciplinaria de las áreas? ¿cuáles son los vínculos que se pueden dar? entender cómo se da la dinámica de convertir un contenido en un saber porque no estamos en una cuestión bancaria ya les dije el plan de estudios no es para dominar contenidos sino es para resolver problemas entonces el contenido debe de migrar de una cuestión abstracta a una cuestión vivencial convirtiendo ese contenido en un saber en un saber que el sujeto utiliza en el día a día bueno pues el segundo punto es reconocer en el plan de estudios 2022 en el campo formativo que estoy desarrollando cómo se integran los contenidos cómo se da esa dinámica para que no sólo sean contenidos sino se conviertan en saberes en el sujeto tercer punto analizar los programas sintéticos seguir con ese análisis curricular para después llegar al análisis del contexto donde se ubica la escuela aterrizarlos ya en una realidad y decir esto es lo que vamos a tratar de resolver etapa uno etapa dos plano de contextualización proceso de integración curricular que se van a hacer cuatro cosas se analiza la articulación de los contenidos dos se selecciona las situaciones problemas que se busca transformar tres se defina la forma para abordar esas problemáticas es decir se definen los proyectos y última se selecciona del material educativo de los libros de texto cuáles de esos proyectos que ya están planteados en los materiales pueden ayudar a desarrollar el programa analítico que acabas de diseñar y por último se hace la última etapa el plano de codiseño que ya no es más que la integración de las especificaciones las especificidades locales es decir incorporación de contenidos no contemplados en los programas sintéticos hacer un cronograma de actividades y llegar a la secuencialidad y la gradualidad en las actividades bien nos vamos a la última diapositiva esto es lo que vamos a hacer en el primer paso para tallerear un mapa mental vamos a generar un mapa mental del momento histórico que estoy viviendo esto va a ser lo primero es el digamos el primer producto el taller va a terminar en las tres módulos teniendo un programa analítico teórico algunos les servirá de base para lo que venga en los siguientes ciclos escolares otro solo será un ejercicio porque esto se tiene que ir debatiendo ciclo tras ciclo y entendiendo que un programa analítico no es una planeación a un año sino es un programa dinámico que va cambiando según las evidencias que va surgiendo en el aula entonces desde ese dinamismo eso llegaremos en el módulo 3 en este módulo 1 vamos a pedir un mapa mental un mapa mental que dé cuenta del momento histórico que vives en tu comunidad cuáles son las cosas que te hacen común con los otros los vínculos que tienes que puedes ver en los demás y cuáles son las diferencias que te distancia siempre pensando en el bienestar común en que vamos a trabajar en comunidad de manera solidaria para resolver las crisis sociales que surgen de las diferencias entonces ¿qué harán? primero analizar las condiciones académicas después analizar el plan de estudios como lo dije analizar el programa sintético y analizar el contexto donde se ubica la escuela ¿cómo vamos a compartir esto? sin duda en el classroom pero necesitamos generar más comunidad necesitamos que la gente se entere de los momentos históricos que estamos viviendo porque esto es fundamental esta es una toma de conciencias esto es un hecho casi extraordinario los medios de comunicación lo que intentan en este sistema consumista que vivimos es ponernos una venda y decir todo está bien no pasa nada tú cómprate esta nueva televisión cómprate una Coca-Cola con esto vas a ser feliz o sea no hay una búsqueda de que el sujeto tome conciencia de su realidad desvíe la mirada de la televisión y vea a su barrio vea a su hogar y reflexione por qué nos encontramos en este momento en esta situación no todos estos medios lo que intentan es ponernos una venda y que sigamos caminando en este sistema de consumo entonces lo que necesitamos es romper con esas vendas esas barreras y eso lo haremos en comunidad mostrando estas realidades con los demás y diciendo para que los demás se sientan vinculados y quieran participar en estos análisis entonces por poner una red social esta nos gustó porque es fácil de trabajarla son textos muy breves muy visual es muy digamos de dinámicas urbanas pero bueno nos puede servir en esta primera etapa se crean una cuenta en una red social en el classroom también subiremos la evidencia porque estamos intentando hacer comunidad dos diseñan un mapa mental donde se reflejen los análisis de esta primera etapa utilizando un color diferente para cada uno de estas líneas de estas cuatro líneas y después publican la imagen con los siguientes datos su nombre propio el nombre de la escuela y de su comunidad en la que participan y con eso empezamos la discusión vamos a empezar la discusión de cómo se está generando comunidad en los diferentes espacios y viendo los vínculos de lo común con lo diferente bien ahora viene la etapa más entretenida del taller que es tratar de resolver las múltiples dudas que tengan tanto de este módulo como de los que siguen allá al compañero sí Sí, mira, Marcos, encontré algunos puntos que me gustaría comentar. Primero, en la primera diapositiva donde presentas los dos modelos, yo creo que está claro una cuestión siguiente que vale la pena considerar. El primero que te refieres al 2017, creo que en cuanto a diseño curricular, cabe muy bien en el paradigma tecnocrático, que tiene una característica y que es importante tener bien presente. El conocimiento ya está dado, no se discute. Ese no lo dan y ese no cambia y ese lo van a trabajar así. El otro modelo tiene todos los rasgos, aunque en el plan de estudio no lo dice así, del modelo comunicativo, que seguramente tú ya sabes. El modelo comunicativo se esboza en un principio en Freire, pero yo creo que la base teórica la podemos encontrar en Habermas, con su teoría de la acción comunicativa. Y aquí, la característica principal es que el conocimiento se construye socialmente, por eso es dialógico. Entonces, esa parte es importante tenerla presente, porque si queremos aplicar una lógica, como la del anterior modelo, no nos va a salir. Es decir, vamos a terminar haciendo lo mismo, pero un poquito matizado de que estamos haciendo el cambio, lo cual no nos va a conducir a ningún lugar. Eso por un lado. Hay una cuestión que yo creo que debe precisarse. Tú mencionabas el ejemplo de la autonomía curricular. En el plan de estudios, quitaron la expresión, bueno, en los borradores que hicieron, quitaron la expresión libertad de cátedra. Eso sí me gustaría que nos lo aclararas. Y lo cambiaron. En lugar de autonomía curricular, nos dejaron autonomía profesional. O sea, yo siento que es un término más acotado. Pero tú nos dices ahí, hasta qué punto, hasta qué momento, o sea, en dónde empieza y en dónde termina esa libertad. Y la última, que es la que más nos mueve, el modelo que se está siguiendo de dos programas, es el que se queda, yo creo que sí. Pero los programas, urge que los oficialicen, Marce. Urse, urge que ya nos digan, estos son los oficiales, trabajen sobre estos. Porque hay que tener claro, estamos trabajando con programas preliminares. Y a estas alturas del partido, si nos van a dar los oficiales en junio, y nos meten cambios, pues nos van a echar a perder un trabajo que ya llevamos avanzado. Es urgente que la Secretaría de Educación Pública se ponga de acuerdo, oficialicen los programas y nos digan, ok, ahora sí contextualicen sobre estos. Y la última pregunta, nada más. ¿Qué porcentaje, se ha pensado en un porcentaje como las normales, por ejemplo, de la autonomía que se dispone, qué porcentaje es el que el maestro puede meter mano, qué porcentaje es el que se queda, o es bateo libre. Ahí cada quien lo que pueda hacer. Esa se me hace muy interesante, porque en las reuniones en las que he participado, es lo que más preguntan los maestros. ¿Qué tantos cambios, qué tantos agregados le podemos hacer, o no hay límite? Yo creo que vale la pena que se defina, si no de manera tajante, si hay algún porcentaje en que el maestro puede participar. Gracias. Sí, partimos de esa última pregunta, está buenísima. De esa última pregunta, y es que se vincula con la libertad de cátedra y la autonomía profesional. Entiéndanlo de esta manera. En esta autonomía profesional, o en esta libertad de cátedra, el maestro está acotado por un diseño curricular, es decir, hay un programa de estudios que plantea el mínimo que se puede abordar. Después, el maestro, al contextualizar esos mínimos, puede llegar hasta donde quiera, hasta donde quiera, ¿dónde? Pues acotado al ciclo escolar, a las horas lectivas. Entonces, aquí tendrá que ser un trabajo de codiseño al interior de las academias, porque tendrá que él vincularse con otros maestros para poder hacer vínculos en los proyectos que se generen, porque habrá vínculos, estoy pensando en secundaria en particular, pero también en educación primaria con otros agentes culturales, como pueden ser los directivos, los bibliotecarios, los mediadores de lectura, donde puedan hacer vínculo de currículas diferentes, ya no solamente en una cuestión monogrado del ciclo de primer grado, sino vinculándose a proyectos que se desarrollen en otros grados y entonces hacer un trabajo de academia, un trabajo de consejo técnico educativo, donde puedan generarse esos lazos y hacer una planeación. Entonces, en esta cuestión de la libertad de cátedra, de la autonomía profesional, ¿por qué se cambia de libertad de cátedra a autonomía profesional? Bueno, para darle un poco de identidad en el plan de estudios hacia educación básica. ¿Y por qué era importante reconocer al maestro como un profesional, al docente como un profesional en la cuestión educativa? No como un mediador. Entonces, en la cuestión de catedrático se planteaba una hegemonía del saber, que es lo primero que mencionabas. Es un sujeto que se asume como alguien que domina un contenido y que el otro, de manera pasiva, lo va a recibir, lo va a dominar en su ser. En este caso, no se plantean esas hegemonías. Se reconoce que el saber se construye y se construye de manera dialógica, reconociendo a los otros, generando vínculos comunitarios. De ahí que libertad de cátedra llevaba hacia esa hegemonía. Y si unimos hacia la cuestión del golpeteo que había tenido el maestro hasta convertirse en un mediador, en especial en los subsistemas de básica, el colocarlo como autonomía profesional era darle una categoría al sujeto como profesional de la educación, como una persona que recibió una formación profunda al respecto. ¿De dónde llega la libertad y dónde termina? La libertad inicia en el diseño curricular después de que terminan esos contenidos y entonces él empieza a aterrizar el programa sintético, él o ella, en sus programas analíticos y termina en la realidad del aula. Algunos dirán, claro, yo quisiera entrar en la cuestión de violencia de género, por poner una, una cosa que nos distancia, pero no están las condiciones, o sea, vivo en un municipio muy conservador y aunque yo tengo esta problemática, es algo que desde esta aula en particular no se va a poder resolver, no hay manera, o la cuestión económica, las distancias que hay entre clases, porque vivimos en una zona rural, sí se puede hacer una conciencia de la situación económica, la situación de clase que vivimos, pero va a ser muy difícil la resolución y el maestro decide no le voy a entrar, o sea, sí reconozco que existe esta diferencia y pudiera generar proyectos hacia allá para aterrizar estos contenidos, pero no lo veo pertinente, veo más pertinente este para mi comunidad, para la toma de conciencias y toma una decisión el maestro y se va por este camino, entonces, sí, esa libertad debe entenderse como eso, en ese aterrizaje de los contenidos que estará acotado a las posibilidades reales de su aula y si dice no están las condiciones sociales, no está la infraestructura para llegar ahí o no hay los tiempos suficientes en el ciclo escolar, deberá tomar una decisión para decir por aquí no y sí por acá, entonces, siempre desde la confianza, desde la confianza que esto debe quedar claro entre todos nosotros, que todos somos profesionales de la educación y si bien hay personas que se han ido profesionalizando a lo largo de los años, aquí no debe de haber hegemonías de saberes, aquí todos participamos en comunidad y todos tenemos el derecho y la obligación de participar en un plan horizontal de la construcción de conocimientos comunitarios, porque no hay verdades absolutas que respondan a los problemas sociales que estamos viviendo, son respuestas que debemos encontrar cada uno de nosotros en lo individual y en lo colectivo de manera dinámica y dialógica. ¿Quién más se anima? Muy buenas tardes. ¿Dónde está compañera? Compañera. Muy buenas tardes, soy Claudia Monreal Mijares del sector 02 de Preescolar Estatal. Le mando saludos a todo mi sector, por aquí están los directivos y a los colectivos que están de manera virtual. A mí me preocupa mucho una situación cuando hablamos de diversidad solemos quedarnos en reconocer la diversidad funcional motriz, la intelectual, la psicológica, incluso la étnica, pero creo que el tratamiento incluso el reconocimiento de la diversidad étnica lo hacemos todavía desde la multiculturalidad y no desde la interculturalidad crítica y todavía nos falta dar ese paso. es decir, hay que reconocer que sobre esas cosmovisiones hay relaciones asimétricas de poder que pesan y que llegan al aula y eso es el paso que nos falta reconocer. Pero además creo que hay diversidades invisibilizadas que nos estamos negando a ver y me preocupa porque cuando desarrollemos este programa analítico, si no nos hemos quitado esos velos impuestos por el capitalismo, no los vamos a reconocer. Entonces, estas diversidades invisibilizadas, por ejemplo, son las diversidades sexuales. Todavía ahorita que usted habló de todos, todas, todes, se escuchó un murmullo en el auditorio porque seguimos todavía con dificultades en el debate de decir sí o no al lenguaje inclusivo. No hemos entendido que no es un problema lingüístico, es un problema político porque lo que no se nombra no existe. Entonces, esas diversidades sexuales están invisibilizadas. Las cuestiones de equidad de género todavía, aunque están en un principio jurídico constitucional, no llegan a la práctica y basta con revisar, ahorita que hablábamos de las escuelas normales, hagamos una lista de los teóricos educativos y nos vamos a dar cuenta que ahí hay pensamiento eurocéntrico, patriarcal, heteronormado y blanco. Entonces, mientras que no deconstruyamos ese pensamiento, mientras que no nos quitemos esos velos, mientras sigamos atrapados en el falso dilema, no vamos a poder los maestros quitarnos esos velos y poder construir ese programa analítico desde esas realidades que hemos normalizado, que hemos naturalizado esas diferencias en esa equidad de género. Igual, ahorita que yo digo equidad de género, creemos que es una cuestión de mujeres y hombres, no. Cuando hablamos de equidad de género, también hablamos de diversidades sexuales que están invisibilizadas y que nos produce escozor a los maestros todavía trabajarlas en el aula. Entonces, la pregunta es, ¿cómo romper o qué se nos está ofreciendo como espacio de deconstrucción paradigmática, de deconstrucción del pensamiento con estos modelos hegemónicos que desde los docentes, en nuestra formación inicial y a lo largo de nuestra trayectoria vamos construyendo y que no hemos detectado que son sistemas de opresión emanadas o emanados sobre el género? Creo yo que no podemos hablar de un rompimiento de opresión sin tocar el tema del patriarcado porque el patriarcado es el primer espacio donde se aprenden modelos de esclavitud, de cuidadoriado, de abuso y uso de los seres humanos. Muchas gracias. Qué nivel hay en Durango. Muchas felicidades compañera. No lo puedo explicar mejor. Sin duda la compañera nos está dando aquí una pequeña cátedra del sistema de contradicciones que tiene estos procesos epistemológicos. Sin duda está lleno de contradicciones. pero para llegar a ese punto para que ella tomara conciencia de esas contradicciones y pudiera deconstruir el sistema para construir otra cosa con base en esa conciencia crítica para ello ella tuvo que generar un proceso de contemplación y es algo que este sistema de consumo no nos permite y por eso es el primer paso de este taller el que se tome en un espacio para detenerse y contemplar el momento histórico que estás viviendo. O sea las dinámicas que nos llevaron allá al compañero decía y no le contesté es para que se hubiera levantado me hubiera dicho oye ¿y para cuándo los programas? Esa se la saltó. O sea vivimos en dinámicas de que tenemos que hacer algo porque el tiempo se mide a través de la productividad que yo no puedo tener una pausa contemplativa un ocio contemplativo porque eso eso cómo puede ser posible o sea yo hasta en vacaciones tengo que ir a la playa y vivir la vida o sea no puedo estar este de manera ociosa viendo que el tiempo pasa eso es algo que se nos ha estigmatizado de manera negativa y lo que estamos buscando en este momento para llegar a esos procesos de deconstrucciones es por favor tómense un tiempo deténganse en este momento y reconozcan lo que hay a su alrededor hagan una toma de conciencia de qué es lo que están viviendo reconozcanse a ustedes reconozcan a los otros ese es el primer paso si sigues con estas dinámicas y no por cuestionarlo compañero porque la respuesta es clara ya estará a punto la secretaría ya en sus tiempos burocráticos ya sacarán el programa en estas semanas para que sigan avanzando pero creo que los demás dicen el programa sintético no va a ser el problema el problema ya lo tenemos resuelto en el plan de estudios porque nos dicen el modelo educativo el programa tan solo va a venir una serie de contenidos que van a ser los mínimos que se deban contextualizar pero esos contenidos son hasta cierto punto de sentido común ya algunos ya se imaginarán que tendrá que venir en primero en segundo en tercero en cuarto quinto y sexto y se imaginarán que va a haber una simplificación de los programas que en lugar de tener lo que antes eran estos aprendizajes esperados de manera casi conductista porque había una cuestión de vigilancia y de persecución y de castigo para el dominio de esos contenidos pues ahora se van a disminuir a ciertos contenidos esenciales fundamentales y desde ahí se dará la oportunidad de que se aterricen en las localidades y puedan entrar otros contenidos bueno entonces ya se imaginarán que la currícula va a ser una currícula este simple sencilla para el trabajo colegiado eso es lo que se espera de esos programas pero vuelvo a la respuesta de la compañera ¿cuál es el primer elemento? deben de generar un espacio de ocio contemplativo donde hagan una reflexión del momento en que se está viviendo no en el plano global no vayamos esos puntos ni en el plano nacional ni en el plano estatal ni siquiera en el plano regional no, no, no en su aula en su casa con sus seres queridos ¿cuál es el momento histórico que están viviendo? ¿quiénes son ustedes? ¿qué es lo que los hace comunes con otros? ¿cuál es su identidad? si no llegan a esa reflexión de lo que son y del momento en que están viviendo no vamos a poder llegar a las otras etapas a esta etapa de deconstrucción porque para llegar ahí tienen que reconocer las contradicciones de su discurso y esas contradicciones sólo afloran cuando me conozco cuando reconozco mi identidad reconozco lo que me es común y entonces empiezo a ver la contradicción con el sistema y empiezo a deconstruir y empiezo a ver los puntos frágiles de este sistema que aparentemente tiene verdades para todo entonces respondo claramente ocio contemplativo primera etapa una pausa una pausa de contemplación para formar conciencia crítica en cada uno de nosotros si no nos damos ese tiempo lo otro lo voy a simular voy a empezar a simular que reconocí problemas sociales pero no tuve el tiempo para analizar quién soy yo qué es lo que me hace común con los otros si no tomo ese primer paso sólo voy a simular y va a pasar lo que dice el compañero que vamos a empezar a utilizar las hegemonías para decir no, es que yo sé lo que está sucediendo ¿por qué? pues porque no me di la paciencia ni siquiera de reflexionar de manera autocrítica de quién soy yo en este momento histórico entonces ese es el primer paso y cuando lo estén desarrollando empiezan a teorizar empiezan ahí a ver las líneas qué está pasando en su contexto histórico es decir con su comunidad qué pasa en el aula qué pasa con las hegemonías de los saberes es decir con el campo formativo que te toca asumir como maestro qué pasa de esos contenidos en el contexto que estás viviendo y los saberes locales que se han desarrollado en tu comunidad o con los saberes docentes que has desarrollado a lo largo de tu vida entonces ese es el primer paso compañera generar un espacio de ocio contemplativo para poder tener un análisis de autocrítico del momento histórico que se vive ¿quién más se anima? Doctor Marx acá de este lado tenemos dos participaciones la doctora Julieta Silva nos pregunta en educación inicial que como parte del esquema de educación básica se han considerado también trabajos de codiseño de educación inicial porque no no se aprecian en el panorama por otro lado el ingeniero René Flores Gómez de la escuela secundaria Benito Juárez nos pregunta ¿por qué no se elabora una sola planeación a nivel nacional y que cada docente agregue actividades según el contexto del grupo incluyendo alumnos con capacidades diferentes? Un par de preguntas de nuestros asistentes Me la ponen fácil con esas dos ¿por qué no en plano nacional pues por esta toma de conciencia? No vamos a llegar a nada si esto se queda como un programa homogéneo el otro día iba un estado no voy a decir el nombre del estado pero decían nosotros ya llevamos trabajando en proyectos ya varios años sí, sí, sí sin duda eso ya me lo sé pero proyectos que se operativizan de manera general sin que haya una toma de conciencia de las particularidades de la región es decir hasta prácticamente se comercializan dicen vamos a desarrollar estos tres proyectos en todo este estado y entonces después de ahí seguramente no quiero pensar mal pero atrás de eso habrá una empresa que comercialice algo para desarrollar estos proyectos y ahí ven a todos los maestros cautivos algunos económicamente otros de manera indirecta haciendo gasto público a través de lo que hizo la federación para los insumos del desarrollo de esos proyectos y proyectos que quedan solo en lo estético porque nunca tuvieron un vínculo con la realidad se desarrollaron tan solo para simular trabajos contextualizados pero no se le dio la oportunidad al maestro de que en realidad respondiera a su realidad a su contexto a su entorno de ahí que no puede haber una planeación nacional deben de ser planeaciones ni siquiera estatales ni siquiera regionales deben de ser planeaciones por escuela en un hecho colegiado entre los maestros buscando la identidad de sus comunidades desde ahí esa fue la gran victoria y tenemos que defenderla todos como maestros o sea si uno ve el plan de estudios esa fue la gran victoria que tuvimos y nos va a costar trabajo sin duda porque atrás habrá empresas que dirán bueno y entonces este ¿qué vamos a hacer con las guías que comercializábamos? pues no sé qué vas a hacer con ellas pero estas guías no van a poder ya servir porque cada uno de los maestros tiene una planeación diferente un programa analítico diferente que responde a sus realidades así que no vas a poder comercializar esto oye ¿y qué pasa con esta tableta y este programa que viene a responder las demandas nacionales del desarrollo de habilidades matemáticas o de lectoescritura? pues tampoco acércate a cada uno de los maestros y si hay un maestro en particular que ve que ese dispositivo esa dinámica en particular puede ser que tenga un impacto porque ya analizó su contexto su momento histórico adelante y que Dios los ayude pero esto no puede ser estandarizado entonces por eso la planeación no va a ser así y rápido inicial preescolar telesecundaria llevan un avance en esto han trabajado bastante por proyectos ahora tendrán que dar un paso más allá donde esos proyectos se contextualicen y respondan aún más a las necesidades de sus comunidades entonces si se está pensando en inicial de hecho inicial preescolar este telesecundaria han servido de modelo en cierto punto para proyectos muchas gracias doctor buenas tardes aquí compañera bueno buenas tardes mi pregunta es muy sencilla y está principalmente encaminada a la organización tomando como referente lo que nos decía que se tiene primero que dar una reflexión mi pregunta es se tienen que sacar bueno una vez que se tenga esa reflexión se tienen que sacar todas las problemáticas dependiendo del instrumento que se tenga para hacer eso y respecto a eso este diseñar todo el programa analítico y dosificarlo o se puede estar rediseñando ese programa analítico la segunda compañera debes de entender que esta fantasía que nos hemos metido y que que estábamos ahí todos no debamos hacer la planeación anual y y muchas veces ni siquiera hemos para los pienso ya en educación media superior donde donde trabajé muchísimos años iba llegando a esa comunidad no conocía ni siquiera el contexto y ahí estaba mi planeación anual porque la pedía el supervisor y ahí estaba la entregaba y yo sabía que eso en la vida real en mi praxis educativa si aplicaba el 10% era mucho o sea llegaba un punto en que veía claro las condiciones de mis estudiantes venían de estas circunstancias donde la utopía que generé en mi planeación se había venido abajo entonces de ahí que compañeras son estrategias deben de ser de una manera estratégica donde no es un modelo cerrado sino se dinamiza con la práctica diaria entonces vas dando líneas generales vas trabajando en cuestiones este que puedan dinamizar otras cosas pero en el día a día vas aterrizando y vas cambiando esa estrategia que diseñaste al inicio entonces el segundo modelo vamos cerrando con las últimas participaciones por favor ¿les parece tres más? tres más compañera buenas tardes mi nombre es Marisela Soto Montoya supervisora de la zona escolar número 2 de secundarias generales esta propuesta curricular es muy bondadosa yo creo que toda propuesta es importante porque viene a fortalecer nuestras prácticas tanto docentes como directivas me llama la atención doctora que usted menciona o hace una analogía o un versus ¿verdad? un maestro mediador con un maestro profesional yo creo que es cuestión de semántica desde mi punto de vista porque un maestro mediador es un maestro profesional también y un maestro mediador permite en las aulas que los alumnos vayan construyendo su aprendizaje yo creo que los planes 2017 tuvieron también muchas bondades ¿verdad? con los aprendizajes claves gracias y le sacamos el mayor de los partidos más que conductista como usted lo menciona yo creo que se le permitió también al maestro esta libertad de cátedra y en aquel currículum oculto que sabemos todos le sacamos el mayor de los provechos ¿a qué voy doctora Arriaga? que ni lo anterior es malo ni lo bueno es tan bueno es decir yo creo que lo que nos ha fallado es el seguimiento en los procesos no hay que cortar de tajo lo bueno que hemos construido en planes anteriores al contrario recuperarlos y fortalecerlos con lo nuevo eso nos va a permitir potenciar las habilidades de los docentes pero sobre todo lo que nos debemos que nuestros alumnos aprendan gracias doctor allá compañero eh si este no coincido con con usted compañera no y todo lo que lo que planteé es una es una provocación para que entren en el debate entren en en el análisis del momento que estamos viviendo y y claro es entiendo lo que usted me dice y si sin duda lo comparto lo comparto pero creo que muchos de nosotros no sé si todos porque forma parte del debate nos damos cuenta que si hay que hacer un cambio en el modelo educativo eh que no eh la compañera lo explicaba mejor que yo que si hay cosas contradicciones que son evidentes que no están dando el resultado que en teoría se debería dar que esos perfiles de egreso que estamos generando no están desarrollando lo que se esperaba en el contexto social que no son sujetos felices con el subjetivismo que ello implica entonces desde ahí ver la oportunidad de decir bueno y por qué no nos planteamos un mundo diferente se vale o sea creo que no pasa nada el reflexionar y claro buscar esa resistencia buscar maneras de generar vínculos para decir no hay que hacer un cambio radical esto también se vale pero creo que es un buen momento en esta práctica de contemplación de la situación en la que nos encontramos ver que en realidad si está funcionando y que no y lo vemos en las aulas que son más las cosas que debemos cambiar para que la sociedad tenga la formación de un sujeto crítico que las otras entonces ahí lo dejo creo que esto debemos de seguir el debate y un debate permanente compañero si buenas tardes mi nombre es Armando Gallardo Flores supervisor de la zona 37 sector 4 del norte de Durango este primeramente comentar soy un convencido de esta propuesta curricular estoy encantado con todo todo el diseño ya le di una revisada sin embargo también creo que es importante y estoy seguro de que si el maestro frente a grupo desconoce el origen epistemológico de esta propuesta de este nuevo plan no se va a apropiar de este modelo debe conocer algo aunque sea lo más básico los principios generales centrales de las epistemologías del sur de la pedagogía crítica y de la pedagogía de la colonialidad hasta entonces el maestro cuando conozca como me pasó a mí se va a enamorar de esta propuesta curricular eso por un lado por otro ya revisando revisando los programas quise intentar llegar a a elaborar algunos proyectos algunas preguntas generadoras o algunos temas de investigación sobre los contenidos tengo ahí alguna duda entre el analítico y el sintético viene aquí el programa analítico viene por ejemplo en el campo formativo de lenguajes viene una descripción del campo enseguida viene el contenido y luego los diálogos y la progresión progresiones de aprendizaje hasta ahí llega el programa sintético la pregunta es creo que los diálogos en la parte en la última versión ya no ya no existen no sé y si es así si no es así los diálogos que que representan yo lo veo como un subcontenido como un contenido digamos más específico puede ser la otra pregunta es en el programa sintético que aquí encontré también ya algunos ejemplos perdón en el programa analítico que ya encuentro por fases ya lo estuve revisando viene además de todo lo que contiene el sintético vienen las orientaciones didácticas que son las actividades y sugerencias de evaluación la pregunta es ¿por qué vienen ya en línea esos programas analíticos si se supone que nosotros los vamos a elaborar? o es un ejemplo una muestra o nos van a servir para ahí partir para el nuestro no eso eso es la resistencia de la Secretaría de Ocasión Pública a la transformación o sea sí es es difícil para una institución que está acostumbrada a tener el poder hacer una currícula donde estaban los usos y costumbres planteaban pues tener unas unos lineamientos marcados de cómo se va a desarrollar el proceso didáctico cuando se planteó o se desarrollaba en el plan de estudios que eso debía quedar en manos de los maestros pues les costó trabajo entonces por eso en estos nuevos en el consejo técnico se estuvieron debatiendo programas sintéticos que llegan hasta contenidos que desaparecen diálogos y desaparece todo lo demás porque eso es trabajo del maestro de su codiseño entonces forma parte del proceso que se lleva al interior de la secretaría de la pérdida de poder en favor del diálogo de generar espacios horizontales de creación de conocimiento entonces es un proceso largo veamos que las instituciones no fueron diseñadas para eso las instituciones están diseñadas para mantener un control para ejercer un poder y utilizan la represión para lograrlo entonces es un proceso decolonial que se está llevando en todos los niveles tanto en el nivel administrativo para refundar la institución como en la cultura escolar para entender que sí hay una hegemonía en los saberes y que sí hay un discurso colonial pero eso solo se hace desde una reflexión crítica de los sujetos o sea no se puede imponer no se puede decir abra usted los ojos y vea que sí que estos saberes fueron generados desde un mundo heterosexual patriarcal blanco europeo no es tan sencillo tiene que ser una reflexión personal donde cada uno de ustedes lleguen a esas conclusiones porque si vamos al hecho de la imposición entonces estamos replicando los mismos procedimientos así que compañero lo que usted está viendo ahí no son más que las resistencias al interior de la secretaría para evitar que una transformación de este calado se dé en educación básica entonces es parte de la refundación de las instituciones buenas tardes Janet Vázquez del sector 1 zona 15 felicidades por este proyecto y dos puntos el primero que ojalá se pongan candados para que no haya otro cambio o reforma educativa antes de obtener resultados porque cada gobierno nos trae una nueva reforma educativa y los maestros siempre estamos dispuestos a sacar adelante lo que nos pongan en frente segundo punto volviendo a la subjetividad hablando del sujeto feliz creo que debemos partir del docente el maestro es quien es el profesional que llevará a cabo este cambio educativo que estamos viviendo socialmente en el estado donde está arrancando esta caravana de la nueva escuela mexicana se encuentra violentado por el no pago de nuestro incremento salarial no nos lo han pagado tampoco nos llegó nuestra razonificación en esta quincena que es un compromiso entonces insisto los maestros somos innovadores somos nobles somos entregados y también queremos ser el primer sujeto feliz para lo que nosotros tenemos poder compartirle a quienes están a nuestro cargo como guiadores gracias un aplauso hombre gracias si sin duda sin duda sin duda y coincido en lo que señala la compañera tan solo voy a matizar algunas cosas porque es parte de lo que el sistema nos ha nos ha hecho creer o sea de que cambia cada sexenio y hay una impronta de ese sexenio en el modelo educativo y eso es una fantasía en realidad llevamos de los años 80 para acá en un proceso de deterioro del sistema educativo público en favor de una privatización y ahí vimos como los servicios escolares fueron desapareciendo las bibliotecas de aula donde están los aumentos salariales donde están donde están los recursos al interior de las escuelas para generar academias vemos que cada uno de los elementos que antes eran comunes en los años 70 o nos vamos más atrás se fueron desapareciendo hasta el mismo libro de texto que tengo el honor de estar ahora en el cargo de ello veíamos como fue desapareciendo la misma unidad una unidad que llegó a tener de diseñadores en su momento más de 400 personas trabajando para hacer los materiales educativos hoy solo son 20 forma parte de ese proceso de deterioro de que todo lo público se haga privado comercializar la educación en eso estábamos y después se matizaba sexenio tras sexenio que esa es la decisión de fondo lo otro el cambiar un contenido el que sean en lugar de cuatro unidades tres unidades en lugar de ahora este contenido decirle aprendizaje esperado eso es solo una cuestión superficial es una cuestión que nos hace discutir cosas que no son de profundidad porque aquí lo que se está debatiendo es recuperar el valor de la educación pública el que no se privatice más la educación recuperar los servicios y ahí coincido con la compañera de que ya no podemos seguir con un magisterio sin las herramientas fundamentales y el salario es una de ellas entonces sí coincido coincido pero no caigamos en la trampa de decir cada sexenio nos están cambiando sin dejar que el modelo avance no claro que sí avanzó claro que sí tan solo salgan a dar una vuelta en las como y vean cuántas escuelas privadas hay que eso que fue de arte de magia no fue un sistema que permitió que lo público se hiciera privado el que desaparecieran los servicios al interior del aula en que desaparecieran los apoyos hacia el magisterio fue algo mágico fue algo planeado fue algo planeado y íbamos hacia una privatización total un deterioro total de la educación pública en favor de una privatización y eso no sucedió en un año no sucedió en seis años sucedió en un programa que tuvo sus inicios desde los años ochenta entonces hay que ver que en ese programa en ese programa de privatización de la educación pública eso lo fuimos viviendo y eso es la base de las políticas públicas en los últimos sexenios y eso es lo que estamos discutiendo lo otro lo superficial de meter agendas progresistas y ahora decir bueno pues es que es importante la cuestión medioambiental y ahora es importante la cuestión de este tipo de violencia o de este tipo de desarrollo emocional o inteligencia emocional y este tipo de temáticas que se van subiendo estado por estado como por modas eso es superficial lo importante lo que le importaba al sector público en ese momento era como logramos generar de la educación un mercado y como ese mercado nos iba a beneficiar a unos cuantos en donde quedábamos todos fuera y claro había un gran miedo hacia ese maestro porque sin duda es noble pero el maestro es algo que no dijo la compañera que es un ente revolucionario y había un gran miedo a que se levantara y luchara en favor de los derechos que estaba perdiendo entonces esto es una conquista hacia este hecho revolucionario del magisterio gracias doctor agradecemos agradecemos con esta última participación al doctor Marx Arriaga Navarro director general de materiales educativos de la SEP agradecemos la dosis de pasión y de compromiso que nos ha venido a contagiar doctor la verdad el magisterio de Durango le agradece que esté con nosotros y que la verdad no tenemos una sola pregunta tenemos muchísimas preguntas más nos organizaremos como colectivos para desaprender y aprender a ser cada vez más profesionales de la educación gracias doctor por estar en Durango le cedo gracias gracias y bien esto no se ha terminado es parte de un proceso formativo que va a continuar y que Durango tiene la primicia y la invitación a todo el estado para que participe en otras dos sesiones que se estarán llevando de manera híbrida y a distancia con todos los docentes y todos los interesados en esta temática entonces con esto cerramos la actividad vamos a proceder ahora muchas gracias a la entrada de reconocimientos gracias le pedimos al señor secretario de educación gracias 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 Gracias.